Hola, en este primer módulo de introducción al lenguaje C-Shar 2005 trabajaremos sobre proyectos de tipo consola, también llamados proyectos de línea de comandos. Una vez agregado un nuevo proyecto de tipo consola o de línea de comandos, el entorno generará por nosotros una serie de elementos con los que podemos empezar a trabajar. Uno de estos elementos es el archivo de código, program.cs, que si lo abrimos, podemos ver que contiene una clase que por defecto le da el nombre de program y la parte importante aquí es que contiene el método de entrada a la aplicación, que como veis está marcado, es el método estático que lleva el nombre de main. En el siguiente capítulo hablaremos sobre los tipos en el lenguaje C-Shar 2005, veremos cómo declararlos y veremos cómo trabajar con ellos, así como sus diferencias.